bueno hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo mío en el cual les enseñaré a hacer un wobble talking bass y esta vez que diga palabras o bueno esto más o menos da la sensación de que dice palabras entonces bueno aquí ya tengo un preset hecho voy a cuadrar un poco y ya les muestro cómo lo hice listo voy a aclarar los últimos detalles por acá y ¡Suscríbete al canal! 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 ser, es decir esto lo hice con este de acá y lo puse en el 5, el sonido cambia un poco pero bueno es porque este que hice a lo ultimo lo hice como de afán, pero esto es lo que fue bien con estas cosas de la matrix y con estos cositos de acá, en el oscilador igual leen el 3 para darle un poco de ruida y orden, oye no se esta cosa de acá la suben a 2, 2 dije, ahora bueno, se me olvidó una cosa para darle un efecto, le vamos a dar aquí a coro, preset, cd, listo, ven que le da un poco mas de relleno, ahora en bocodex, vamos acá, stereo en geyser, presets para cuerda, esto le va a dar un efecto como envolvente, como es sound round, una cosa así, a ver, a ver, sigue grabando, si, listo, ahora cogemos cualquier vocal por acá, aquí yo tengo esta, pero yo la recorte y le bajé el pitch desde acá, no, no quiero, no quiero irme, le bajamos el pitch hasta esta segunda línea de acá y esto de time lo acomode para que me ocupe dos compases, el volumen lo subimos todo, o bueno, eso ya depende del volumen de la grabación, porque no todo es igual, igual pueden usar cualquier, cualquier sonido vocal como estos por aquí que dicen, por ejemplo este aquí es bueno, si simplemente quieren hacer el mismo joy que se lleva, 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 pero con un sonido un poco más definido, suena como un gutural, y bueno, lo recorte y lo puse en este canal de acá, ahora hacemos un canal libre que diga bocodex, digamos este de acá, bocodex, y cargamos el bocodex, aquí lo tengo, y ahora bueno, el carrier, se me olvida hablar, clic derecho y le damos acá, igual en el modulador, ah bueno, ponemos este aquí, asignar canal libre y bueno, les va a salir con el nombre de esto, pero yo le pongo modulador, son los nombres aquí para usarlo con el bocodex, porque como ven aquí, nos sale mod y carg, o sea modulador y carrier, o bueno, como esto es en inglés es modulator, listo, entonces, ya que tenemos estos dos enrutados acá, recuerden clic derecho, entonces bueno, vemos que el carrier está primero que el modulador, entonces ponemos aquí 1 y aquí 2, y ya que tenemos esto, order, a mi me gusta ponerlo en 1, pero lo pueden poner en 2 o lo que sea, pero me gusta ponerlo en 1, esto lo ponemos hacia acá, le va a dar un sonido más masculino, es decir, más grave, y esto acá lo corrí hacia allá, y esto de aquí lo automaticé, al igual que en el citrus, bajos, 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 cogí este clic derecho, y lo automaticé y creé, y creé estas curvas, para que coincidan con las vocales y las consonantes, las vocales van hacia arriba y las consonantes hacia abajo, recuerden que la A suena como más, la A y la I suenan más agudo, pero la A la pongo más arriba, la O y la U van más abajo, y ya como esta es una N con sonido como de I va abajo, y esto acá lo que les digo que automaticé el bocodex, este botón de acá, clic derecho y lo automaticé, y con el clic derecho van poniendo estos punticos, ahora bueno, vuelvo a activar este FX, bajo esto, no creo que haya estado bien chuu chu 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 Vamos a gustar la curva más Listo, entonces eso sería todo Para hacer en el Vogue Codex Para que los Wobble Talking Bays Parezca que hablara Entonces, bueno Si tienen alguna pregunta, recomendación Lo que sea, lo dejan en comentarios Y espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente Bueno, aquí un bonus Les voy a mostrar El Wobble Base que les estoy enseñando En el video dentro de una canción Que estoy haciendo Y aquí tengo otros que no tienen Wobcodex Simplemente es el mismo Es un preset muy parecido Pero solo modulando En X y ya Y tengo uno agudo por acá Entonces les voy a mostrar Desde el Wobble Up Hasta el Drop Y luego el Baseline Entonces aquí va ¡Gracias! 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 LOL Bueno aquí suena un poco raro Pero fue por el lag Listo entonces bueno Ahora si en serio En serio los en serios Esto fue todo Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en la fucking próxima Fucking fuckers O the fucking fuck Que así hablan los gringos